Y lo de levantarse usted, ¿a qué hora acostumbraba así? Yo me levantaba, cuando tenía trabajadores, a las 5 de la mañana. 5. A las 5 de la mañana, hacer todo, pasarle, porque de antes era café, almuerzo y meriendas para los trabajadores. Así era, yo me levantaba a esa hora, hacerle el café, a darle café a todos los trabajadores, a filtrar café, porque de antes había que tostar el café para molerlo, filtrarlo. Yo ya dejaba filtrado el café para el otro día. Ya no me era calentar agua y a sal, ya que me tiraba con maní, con salprieta. Y el almuerzo igual, la gallina. Nosotros los sitiantes, 5 días de vida, trabajaba los 5 de la gallina. Todos los días. ¿Y hacía tongas? Cuando había que hacer, yo duraba apenas el tiempo, había que hacer. A veces buscaba 10, 12 trabajadores. A todos tenían que hacer esas tongas para hacer. ¿Para enviar? Para enviar. ¿Y cuando era en casa, caldo le hacía de gallina? Caldo y la menestra. La menestra, todo el tiempo la gente ocupaba el fréjol seco para hacer la menestra. El arroz y el caldo, porque esa es la sopa, si no fallaba, nunca fue al trabajar. Yo tenía que hacer unos joyones de comida, porque la gente, había unos señores que les gustaba comer bastantes, patronas, regálenme otro poquito de caldo. Y comenzaba uno a pedir, y los demás estaban pagas, patronas, y también regaléme otro poquito, y todo el otro, y todo el otro, y todo el otro, y todo el otro, así, así nosotros. ¿Y frecuentemente tenía trabajadores? Tenía. ¿Cuántos trabajadores diste? Hay veces, hay veces hasta 10, 12. ¿Y más 12 niños que tenía? Sí, los niños que tenía. Sí. ¿Cuántos trabajadores diste?